Música Recargado en la barra tomando, platicando con el cantinero Yo le cuento las penas que sufro, de una linda mujer que yo quiero Esa linda mujer ya fue mía, porque lleva en sus manos mi sangre Imposible olvidar sus caricias, porque lleva un recuerdo muy grande He tomado de todos los vinos, ninguno me cura esta pena Esa linda mujer es culpable, que se queden sin sangre mis penas Música Recargado en la barra tomando, platicando con el cantinero Yo le cuento las penas que sufro, de una linda mujer que yo quiero Música He tomado de todos los vinos, y ninguno me cura esta pena Esa linda mujer es culpable, que se queden sin sangre mis penas Una noche me embriague, con tus besos y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo, que me causa un gran dolor Música Por las noches mi dolor, se acrecenta más y más Afligido le pido a la virgen que me diga ¿Dónde estás? Dónde estás, bella ilusión, ¿dónde estás? Dulce verdad, yo por ti disfruté de la vida Y de la felicidad Música La existencia sin tu amor, es un triste padecer Yo quisiera volver a tenerte, juntito con mi querer Música Por las noches mi dolor, se acrecenta más y más Afligido le pido a la virgen que me diga ¿Dónde estás? Me entregaste dulce bien, el perfume de una flor Hoy comprendo que falta en mi vida, las caricias de tu amor Aquí parado en la puerta De esta maldita cantina, se me revela la ingrata Que fue la cruz de mi vida La que también por sus besos, yo me perdí en la medida Perdido en la vida Perdido en el vicio hundido, dolido del corazón Viviendo de una limosna, durmiendo en cualquier rincón Perdido por un cariño, nomás tomando licor Soy borracho sin cantina, sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero, no me corras por favor Déjame solo en la vida Déjame solo en tu puerta, no tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta, la que será mi parte Soy borracho sin cantina, sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero, no me corras por favor Ay amigo cantinero, no me corras por favor Voy a tirarme a los vicios, voy a echarme a la desgracia Por una mujer querida, anda mi amor delirando Pues ella tiene la culpa, que yo me ande emborrachando Ay si otra suerte tuviera, no anduviera así penando Yo me quejaría con ella, la vida que ando pasando De cantina por cantina, como las piedras rodando Quiero quitarme la vida, para ya no andar penando Para que seguir viviendo, con el alma agonizando Yo comprendo que esta vida, para mi sale sobrando Quisiera verte y no verte, para no estar tan engrido Quisiera darte la muerte, en los brazos del olvido Vale a más haberme muerto, y no haberte conocido Ay si otra suerte tuviera, no anduviera así penando Yo me quejaría con ella, la vida que ando pasando De cantina por cantina, como las piedras rodando Quiero quitarme la vida, para ya no andar penando Para que seguir viviendo, con el alma agonizando Yo comprendo que esta vida, para mi sale sobrando Yo me quejaría con ella, la vida que ando pasando Una vez quise a una mujer, con toda mi alma La adoré, la respeté, sin perder la calma Para que un día, ella de mis ojos, provocara llanto Creí pecar, al darme cuenta, que la amaba yo tanto No supo valorar, el amor que le ofrecio Tal vez su amor, desde un principio, fue pura fantasía No le importó, al empacar sus cosas, al verme llorando Y al quedar solo, me puse a pensar, que hasta salgo ganando No merecias mi amor, no merecias mi amor Mujer ingrana, que seas feliz con él Que seas feliz con él, mujer malvada Y tanto que la quiero con paz No supo valorar, el amor que le ofrecio Tal vez su amor, desde un principio, fue pura fantasía No le importó, al empacar sus cosas, al verme llorando Y al quedar solo, me puse a pensar, que hasta salgo ganando No merecias mi amor, no merecias mi amor Mujer ingrata Que seas feliz con él, que seas feliz con él Mujer malvada Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Mujer ingrana, que sea feliz con él, que sea feliz con él Mujer ingrana, que sea feliz con él, que sea feliz con él A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Mujer ingrana, que sea feliz con él, que sea feliz con él Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo, que sea feliz con él, que sea feliz con él A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida Frente a una copa de vino Voy a dejar tu cariño en mi corazón No quiero más penas de tu amor fingido Voy a olvidarte de veras A ver si no es cierto que no sientes frío Voy a dejar tu cariño en mi corazón Voy a alargarme muy lejos A ver si ya puedo cambiar mi destino Quiero arrancarme tus besos Que me están llevando hasta el peor abismo Ya me cansé de rogarte Y quiero que sepas Que mi vida es vida Juro que no he de buscarte Curaré mis males en cualquier cantina He de llegar a encontrarte Llorándome a mares Sé por qué lo digo Debes pagar lo que me haces Yo por no acabarte Pido tu castigo Todo se apaga en la vida Y pienso que un día Tengas el camino Dame tus brazos rendida Con tu pobre orgullo A sufrir de olvido Ya me cansé de rogarte Y quiero que sepas Que mi vida es vida Juro que no he de buscarte Curaré mis males En cualquier cantina Yo y mi botella de vino Somos muy buenos amigos Porque ya me hace olvidar Los desprecios del destino Yo no tomo por tomar Tomo porque estoy herido Ya en mi no cabe el dolor Por eso el licor Es mi fiel amigo Yo me paso el tiempo Tomando tequila Oyendo canciones Que me hacen llorar Soy solo un borracho Que uno por el mundo Ahogando las penas Con vino y mezcal Todos saben lo que soy Pero no lo que yo sufro Porque mi Dios se llevó Aquel lindo amor Que yo quise mucho Yo me paso el tiempo Tomando tequila Oyendo canciones Que me hacen llorar Soy solo un borracho Que uno por el mundo Ahogando las penas Con vino y mezcal Mírame como ando Chiquilla de mi alma Mira como sufro Nomás por tu amor Y aunque soy muy macho No puedo aguantarme Entre más te miro Más crece mi amor Yo todas las noches Me sueño contigo Que duermo en tu pecho Y suspiras de amor Por eso ya quiero Que vivas conmigo Y no estar soñando Nomás conmigo Chiquilla de mi alma Me haces mucha falta Porque tú eres dueña De mi corazón Si alguien me quisiera Ganar tu cariño Yo mando a cualquiera Al panteón por tu amor Chiquilla de mi alma Me haces mucha falta Porque tú eres dueña De mi corazón Si alguien me quisiera Ganar tu cariño Yo mando a cualquiera Al panteón por tu amor Como les va a mis amigos Me permito saludarlos Venimos a divertirlos Que disfruten de los tragos Al calor de unos corridos Y canciones de su agrado Pero jálenle de abajo Al cabo mundo Ahí te quedas Si se la toman de estajo La que sigue está más buena Los problemas al carajo Aquí no se aceptan penas Aquí se toma cerveza Se le jala Rezo al vino Va a ser molesta En la iglesia Para chismes el molino Va a sentarse las lunetas En el parque Los domingos Bonito es ganar dinero Y salir a disfrutarlo Con amigos muy sinceros Y con hembras abrazados Pero lo que si es muy feo Nomás trae lo enverijado Poco tiempo hay pa' gozar Los manjares del destino Por ahí lo dice un refrán Y el que no ha tomado vino A este mundo la verdad Para que chivarios vino Al fin la vida no es nada Y solo el gozo te llevas Se quedan ranchos y vacas Carro y grandes residencias Por eso mientras se acaba Venga botellas y hembras Ya puedes estar Contenta Sin ti no pude vivir Como me dolió Tu ausencia Aquí estoy de nuevo Cura mi sufrir Dime mujer Que me diste Mujer de mal corazón Pues tu querer Ya me mata Siento que me muero Por esta pasión Por esta pasión Porque ni el vino De diez mil cantinas Que fue suficiente Para olvidarte Tuve mil mujeres Y ninguno pudo Este sufrimiento Este sufrimiento Jamás arrancarme Si quieres te pido Que alivies mi pena Y si no ni pienses Que voy a rogarte Mi corazón va muriendo De tristeza De tristeza y soledad Pero mi orgullo es muy grande Y no te voy a rogarte Y no te voy a rogar Mujer 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 de mal corazón Mujer de mal corazón Pues tu querer Ya me mata Siento que me muero Por esta pasión Porque ni el vino De diez mil cantinas De diez mil cantinas Te fue suficiente Para olvidarte Tuve mil mujeres Y ninguno pudo Este sufrimiento Jamás arrancarme Si quieres te pido Que alivies mi pena Y si no ni pienses Que voy a rogarte Me gusta la cerveza No lo voy a negar Tener muchas mujeres Me gusta mucho más Que linda muchachita La que yo estoy mirando Y son de esas plebitas Las que yo ando buscando Las estrellas del cielo No las puedo alcanzar Pero esa boca tuya Me tiene que besar Paloma, palomita Me lleva este recado Dile a esa muchachita Que estoy enamorado Alegre y mujeriego Me dicen donde quiera Voy a gozar la vida Antes de que me muera Y como dice cachón Hay mujeres No me quieran tanto Y al cabo Ni prisa llevo Tan solo con mirarte Ya siento que te quiero Vamos a Culiacán Que aquí traigo dinero Que lindo cuerpo tienes Que hermosa cinturita Aquí estoy para darte Lo que tu necesitas Con vino y con cerveza Me voy a amanecer Ya te traigo en mi lista Y tienes que caer Si alguno se molesta Por lo que yo te digo Si se siente hombrecito Que venga aquí conmigo Alegre y mujeriego Me dicen donde quiera Voy a gozar la vida Voy a gozar la vida Antes de que me muera Música 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 El día en que yo me muera Música 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 Mi vida Mi vida siempre es alegre Siempre andando De caramba Por eso quiero Pero me lleven Pero me lleven Paseándome Con lavanda Música Música Y al trote de un buen caballo Y el son de una balacera Con diez cajas de cerveza Y la mujer Y la mujer Música Música Me gusta rifar mi suerte Y jugarme Y jugarme Y jugarme hasta la vida A curarme las heridas Con mi negra consentida Música Música La noche siempre es bonita Para empezar la parranda Y el amanecer Y el amanecer Por las calles Paseándome Con lavanda Música Soy de puro Sinaloa Donde se rifan Los hombres Yo me paseo Con lavanda Pintando Con mis amores Música Música Me gusta jalar La banda Por todita La región Y alegra Tratar Amigos Que les sobre Corazón Música Música El muerto A la sepultura El vivo A la travesura La mujer Que va creciendo Que deje de ser criatura Música Música Ya con esta Y me despido Y me despido Amigos De la parranda Solamente Les pido Que me entierren Con lavanda Música Música Cada quien tiene lo que merece La frase parece La frase parece Hecha para mi Música Música Yo me quise Poner a tu altura Es una locura Tarde con ver en mi Música Te di casa Querías un castillo El oro y su brillo Son tu religión Música Nunca pude tenerte contenta El amor no cuenta Si no hay posición Música Desde niño Siempre he trabajado Eso es ser honrado Que es satisfacción Música Y si mucho O poco He logrado Es que no has quitado El dedo del renglón Música Por ser pobre Me crees diferente Me crees diferente Casi un delincuente Yo me convertí Música Me di cuenta De que la riqueza No nos da grandezas Lo digo por ti Música Como duele Ser pobre Música Y ponerse contra la corriente Música Mi metal es el cobre Música Tú eres de oro Pero del corriente Música Música No vivimos en mundos distintos El mundo es el mismo Tú crees que no Música Por ser rica Te crees diferente Y condescendiente Fuiste con mi amor Música Pero al fin Te cansó la pobreza La altiva princesa Al castillo Volvió Música Yo me quedo Donde me dejaste Aquí me encontraste Aquí feliz soy Música Como duele Ser pobre Música Y ponerse contra la corriente Música Mi metal es el cobre Música Tú eres de oro Pero del corriente Música 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 Se acaba el tiempo Cierren puertas y ventanas Estoy borracho Medio loco Y alucino Ya es otro día Y yo ni me daba cuenta Abracé mi almohada Abracé mi almohada Y te imaginé conmigo Yo aquí me muero De borracho Muero de hambre Puede comer Mientras que tenga yo tu olvido Y si no vuelves Que a la tumba Me acompañe Mi triste copa Y lo amargo Del destino Música Porque no voy A parar Porque en la sangre Llevo el veneno Que le llamamos Olvido Será tu culpa Si borracho Y loco muero O si me ven Mendigando Tu cariño Después de muertos Si te llevo Aquí conmigo Y en otra vida Lloraremos Como niños Yo por cabijo Porque siempre Fui muy vago Y tu por tonta Por no platicar Conmigo Y quien te lo manda Chaparrita Para Música Porque no voy A parar Porque en la sangre Llevo el veneno Que le llamamos Olvido Será tu culpa Si borracho Y loco muero O si me ven Bendigando Tu cariño Después de muertos Si te llevo Aquí conmigo Y en otra vida Lloraremos Como niños Yo por canijo Porque siempre Fui muy vago Y tu por tonta Por no platicar 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 Hasta la vida Y tu por tonta En mi mano izquierda, tome tu retrato, y en la otra mano una copa de vino. Y brindé contigo, sin estar presente, y brindé contigo, por tu amor ausente. Y metí la foto, dentro de mi copa, y en ella tu imagen, se fue disolviendo. Y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas, que aunque adolorido, cuando oigo tu nombre, yo quiero matarme. Y por qué lloras, vocecito león, porque me acuerdo de una ingrata. Y metí la foto, dentro de mi copa, y en ella tu imagen, se fue disolviendo. Y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo. Y me bebí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarme. Y quiero que sepas, que aunque adolorido, cuando oigo tu nombre, yo quiero matarme. He pensado en la vida, si tu me quisieras. He llorado, he llorado, he llorado, al pensar, que mi vida te sobra. He pensado olvidarte, al correr de los años, pero nunca podré, me persigue tu sombra. Esperando, 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 soñando contigo. Y esperando, que el tiempo te arrastre conmigo. Esperando la noche, al cambiar tu camino, como cuando llegaste a cambiar mi destino. Yo sentía, que te traiba, muy dentro de mi alma. Yo sentía, que el dolor, que tu ausencia, me daba. No pensaste, que el tiempo, nuestras vidas, cambiaran. No mirabas, que el llanto, que mis ojos lloraban. No pensé, que el destino, podría castigarte. Marchitando tu vida, negando tu anhelo. Llorarás, tu desgracia, al estar ya perdida. Y verás que se sufre, si falta un consuelo. Cárgalo todo a mi cuenta. Yo pagaré, yo pagaré lo que quieras, si así consideras, que estamos en paz. Nada, nada te salgo debiendo, pero con tal que te vayas, tus deudas pasarás, te voy a cobrar. Más vale tarde que nunca, porque si no me despido, tan solo un mendigo a tu lado seré. Vete, vete sin darme la mano, piensa que soy un extraño y olvide el cariño que un día te brinde. Nadie te obliga a quererme, yo soy el mismo de siempre, ni pierdo ni gano contigo o sin ti. Tú has tu vida y tu suerte, pero de aquí en adelante, tan solo tus actos dependen de ti. Cárgalo todo a mi cuenta, yo pagaré tus errores y todo lo malo que me dejas así. Pero no vuelvas conmigo, porque ya estás decidido que nunca en la vida regreses a mí. Llorando, vengo a decirte. Llorando, vengo a decirte. Que me hables con la verdad, haciendo a un lado tus penas. Dime qué sientes por mí, para saber si mi vida algún día será feliz. Cuéntame todas tus penas, que yo sabré consolarte. Yo quiero verte dichosa, aunque tu dicha me mate. Yo te amaré con el alma, aunque tú nunca me quieras. Yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras. Cuéntame todas tus penas, que yo sabré consolarte. Yo quiero verte consolarte, yo quiero verte dichosa, aunque tu dicha me mate. Yo te amaré con el alma, aunque tú nunca me quieras. Yo sufriré cuando sufras, yo moriré cuando mueras. Llorando, vengo a decirte. Me emborracho porque estoy muy solo y triste. Porque sé que también tú andas tomando. Si te encuentro, yo sé bien que andas brindando. Por el olvido de un amor que fracasó. Brindo por mí, que algún día pueda olvidarte. Brindo por ti, que algún día pueda encontrarte. Rompe tu copa, como tú rompes mi alma. Que destrozada, aún se acuerda de ti. Brindo por mí, que algún día pueda olvidarte. Brindo por mí, que algún día pueda encontrarte. Brindo por ti, que algún día pueda encontrarte. Brindo por ti, que algún día pueda olvidarte. Brindo por ti, que algún día pueda olvidarte. Brindo por ti, que algún día pueda olvidarte. que venga a tu ventana, pero es pa' despedirme, porque me voy mañana, adiós, vengo a decirte, con la ilusión perdida, no volverás a verme, cariñito de mi vida, en ti puse mis ojos, con un amor sincero, creyendo que me amabas, y cuando más te quiero, me niegas tu cariño, me das la puñalada, no más porque soy pobre, a ti no estoy afortunada. En ti puse mis ojos, con un amor sincero, creyendo que me amabas, y cuando más te quiero, me niegas tu cariño, me das la puñalada, no más porque soy pobre, a ti no te importo nada. Mesero brinda conmigo, ahora que no hay mucha gente. Mesero brinda conmigo, ahora que no hay mucha gente. Y si me quedo dormido, no te burles de mi suerte, algún día andarás herido, y verás lo que se siente. Mesero brinda conmigo, ayer me dijo en mi cara, algo que no se me olvida. Me dijo que la dejara, que quería rehacer su vida, fue como una puñalada, por eso ando en la bebida. ¿Por qué consecuentas a tanto borracho? Amigo mesero, quiero que me digas, si voy y me humillo de plano a lo macho. Porque sin su amor, se me acabó la vida, al cabo si digo que ya no la quiero. Yo solo no puedo contarme mentiras. Apenas puedo con mi alma, siento cerquita la muerte. Por más que quiero olvidarla, no se aparta de mi mente. Voy a tratar de olvidarla, con botellas de aguardiente. ¿Por qué consecuentas a tanto borracho? Amigo mesero, quiero que me digas, si voy y me humillo de plano a lo macho. Amigo mesero, quiero que me digas, si voy y me humillo de plano a lo macho. Amigo mesero, quiero que me digas, si voy y me humillo de plano a lo macho. Lo que quería, me fui a pensar en ti. Porque el amor que yo sentía, no lo podía olvidar, no lo podía borrar. Si era mi vida. Y me acordé de ti, cuando cuenta me di, cuanta falta me hacías. Y quise perdonar, tu tonta vanidad, por lo que te quería. Y me acordé de ti, cuando al final me vi, llorando arrepentido. Y desde el puente vi, como en el río se fue, mi llanto y tu cariño. Y me acordé de ti, cuando cuenta me di, cuanta falta me hacías. Y quise perdonar, tu tonta vanidad. Y me acordé de ti, por lo que te quería. Y me acordé de ti, cuando al final me vi, llorando arrepentido. Y desde el puente vi, como en el río se fue, mi llanto y tu cariño. Y me acordé de ti. Y me acordé de ti. Dándome valor y caminando a rastras. Es como he podido, llegar a tu casa. Con mi humilde voz, te traigo serenata. Regalo de bodas, pues pronto te casas. Ese antiguo novio que nunca quisiste, y que por ser rico ya lo preferiste. A mi me has cortado, de mi te has burlado, pronto has olvidado, cuanto me quisiste. Esta serenata borracha, 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 que yo a ti te canto mi linda muchacha. Quiero que la escuches, oscuras, no encienda las luces, para que no mires lo que mi alma sufre. Y es para ti mi güera. Y ese antiguo novio que nunca quisiste, y que por ser rico ya lo preferiste. A mi me has cortado, de mi te has burlado, pronto has olvidado, cuanto me quisiste. Esa serenata borracha, 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 que yo a ti te canto mi linda muchacha. Quiero que la escuches, oscuras, no encienda las luces, para que no mires lo que mi alma sufre. Yo soy quien te vengo a ver. A la casa donde estás, al momento me dirás, la disposición que tengas. Me dirás que ya no vuelva, que perdamos la amistad. Yo te lo digo cantando, no sería tu voluntad. Traigo perdida la fe, traigo el corazón herido, tú me echaste al olvido, y yo sin saber por qué. Música Tú eras la que me decía. Música Que primero habías de ver. Música Música Las estrellas por el suelo, que dejarme de querer. Música Pero luego me olvidaste, me robaste el corazón. Música Música Aquí me tienes nuevamente, amigo mío, en el rincón de esta cantina con mis penas. Música Queriendo ahogarlas y arrancarlas de mi alma, y yo olvidarme por completo de esa ingrata. Música La que con besos y caricias aquel día, ella juró que me amaría hasta la muerte. Y sin pensarlo ella de mí hoy se ha olvidado, y se ha burlado del amor que yo le he dado. Música Y ahora como diablos voy a hacerle, si hasta en la sangre ya la tengo bien metida. Y a cada rato he tratado de olvidarla, pero no puedo ni con vino a arrancarla. Música La gente dice que mi amor no vale nada, por eso amigo quiero escuchar tu consejo. De como hacerle para nunca más buscarla, y levantarme y olvidar así sus besos. Música Yo que jamás pensé que a mi me pasaría, de encontrarme a una mujer que me pagara. Del mismo modo como yo les he pagado, a otros amores que en mi paso se cruzaron. Música Y ahora como diablos voy a hacerle, si hasta en la sangre ya la tengo bien metida. Y a cada rato he tratado de olvidarla, pero no puedo ni con vino a arrancarla. Que Dios te perdone, lo que has hecho a mi triste vida. Música Que al fin con tu ausencia, por el mundo vas perdida. Música Música Que puedo pedirte, si tu fuiste mi único anhelo. Música Música Y no habrá consuelo, por toda una eternidad. Música Que hiciste de mi alma, cuando yo más te adoraba. Música Con odio y desprecio, me pagaste lo que te amaba. Música Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte. Música Por ti sufro tanto, el más grande y cruel dolor. Música Música Que hiciste de mi alma, cuando yo más te adoraba. Música Con odio y desprecio, me pagaste lo que te amaba. Música Música Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte. Música Por ti sufro tanto, el más grande y cruel dolor. Música No me interesa nada, lo que andes haciendo. Música De ahora en adelante será diferente. Música Ya se acabó el idiota, aquel que tenías. Que era tu pasatiempo, y jurabas quererle. Música Sé que te está doliendo, que te haya dejado. Porque jamás pensaste que yo me enfadara. Música Ya me tenías cansado, con tanto desprecio. Y preferí marcharme antes que me dejaras. Música Se terminó tu juego, y estás bien ardida. Eso que andas contando, me importa muy poco. A todos les platicas, que yo he de rogarte. Solo que fuera un ciego, o estuviera bien loco. Música 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 En esa cantina lloré, ahí me bebí mi llanto. Música Eran lágrimas de sangre, las que me estaba tomando. Música Siempre lloré por su amor, para que voy a negarlo. Música Cantinas de mil recuerdos, que traigo dentro del alma. Música Me quise acabar el vino, a diario me emborrachaba. Y aquella ingrata mujer, más y más se me clavaba. Música Música Que no supo comprender. Música Ella y su amor acabaron, con lo poco de mi ser. Música Esto no tiene remedio, ya la dejé de querer. Música Música Ya decidí abandonarla, un día le solté la rienda. Música Para que sola se ahorcara. Música 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 Dejó de quererme, así me lo dijo, se dio media vuelta y de mi se alejó. Música Dejó de quererme, ya lo presentía, pero no sabía que pronto sería el adiós. Música No supe el motivo, de esta despedida, tal vez en su vida ya había otro amor. Música Dejó de quererme, se fue de mi lado, y yo sin embargo, la sigo adorando. Música 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 No supe el motivo, de esta despedida, tal vez en su vida ya había otro amor. Música Dejó de quererme, se fue de mi lado, y yo sin embargo, la sigo adorando. Música Estoy pagando caro tu cariño, estoy sufriendo solo mi dolor. Música No dejes que yo solo pague todo, si somos solamente un corazón. Música Recuerda que los dos fuimos culpables, de todo el mal que existe entre los dos. Música No dejes que yo solo pague todo, las culpas y las penas de los dos. Música Saludos a Ángel Moreno, allá en Paso de Arena. Música Música Estoy desesperado por no verte, mis ojos se han cansado de llorar. Música 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 Recuerda que los dos fuimos culpables, de todo el mal que existe entre los dos. Música Aún se acuerda de mí, aún me tiene cariño, una carta recibí. Música Donde reclama mi olvido, y aún se acuerda de mí. Música 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 Que me recene en el templo, misa de cuerpo presente, con la música de viento, despídanme mis dolientes. Que me baile mi caballo hasta llegar al panteón, que me lo vistan de negro y me canten esta canción, que yo la estaré escuchando adentro de mi cajón. En una cruz de cemento encontrarán mi memoria, verán mi nombre completo, verán mi fecha mortoria, me restan un padre nuestro para llegar a la gloria. Más de catorce mujeres cruditas van a quedar. Mis amigos que me quieren también me van a extrañar, mi caballo y las botellas por mí van a preguntar. El día de mi novenario, por mí vengan a rezar. Ensíguenme mi caballo y vuélvanmelo a bailar, con cien botellas de vino todos vengan a brindar. En una cruz de cemento encontrarán mi memoria, verán mi nombre completo, verán mi fecha mortoria, me restan un padre nuestro para llegar a la gloria. Música Mejor me voy Música Cuando te vi Por vez primera yo mi cariño a ti te entregué Música Hoy que no estás Sufro tu ausencia y me está matando este gran dolor Música Mejor me voy Si tú no vienes Si tú no quieres ya mi cariño mejor me voy Música Mejor me voy Mejor me voy Si tú no vienes Si tú no quieres ya mi cariño mejor me voy Mejor me voy